Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo cambiar la salida de audio de mi PC. Para iniciar abrimos configuración desde el menú inicio. Allí en sistema abre la opción sonido. Tras ello, en salida, marca la casilla del dispositivo que vas a utilizar para el audio en tu PC. Si lo necesitas, ajusta el volumen desde la barra deslizante. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!